Donde le digas, donde le quieras esto Hoy es el lobo de Bebe Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mi cuento Hoy va ese bicho Donde le digas al cielo Por tus ojos me muero Donde le digas, donde le digas Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mi cuento Y eres la razón de mi cuento Y eres la razón de mi cuento Y me quedo en tus recuerdos Sueños Buenas noches Hoy no hay que Estarte Dentro de tus sueños Este es el diafónico Buenas noches Mi compañero Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Y eres la razón de mi cuento Hoy merece Hoy merece Hoy no hay que Abrazarte Esperanza Cuento Por tus ojos me muero Niidos Negromocisimo Chachats V??? Eres la razón de mi cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!